Tiene que tocarse bien Bueno, la idea de entregar juguetes todos los años a los niños es básicamente para que se diviertan. Porque uno es consciente de que un juguete no le va a cambiar la vida a un niño, pero le puede alegrar unos cuantos días. Hay niños que andan por el culto y otros niños que andan por el río. ¿Y estos son todos los niños? ¿Verdes? Uno de esos. El niño ya está más grande. Tiene 5 años. Muchas gracias. Gracias. El niño que ve en la bicicleta río. Vamos a enfriar la cama. Voy a enfriar la cama. Venga mamá. Venga. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿será que a nosotros nos buscan? yo sueño, estoy ya y el cabrito no es nada para mañana va a ser peor un montón de niños un rifle para ir a agarrear verdad para los niños para allá entonces miren ahora si ya estamos aquí en la colonia el sitio se les va a ir entregando los juguetes a los niños aquí si son bastantes niños aún así pues van a sobrar juguetes para otras cacerías de cerca y mi mami se juega ¿cuáles te dieron amor? se juega a él me voy a dar me voy a dar me voy a dar a mí si evolución si mi mami se siente acérquese y dígale que le vas a dar no te preocupes ahi déle su pena sólo dice las edades des niño o niña No, ahí se le pone. ¿Qué hubo Miguelito? La hermana Yumira sí tiene dos niños. Dice que si me dan los guates a mí para que yo se los pique. Díganme si son niños o niñas. Ahí se le dice a Willa. Díganme uno que está ahí. ¿A quién? A uno de estos niños para que lo compartan. Este es mi hermanito. Sí, por eso. Ahí lo comparten. Lo que pasa es que ya les voy a explicar para quiénes son estos balones. No, estos balones yo los traje, miren, porque la última vez que vinimos nosotros tenían niños de cortar caña, como de 12, 13 años. Yo tengo 12, no voy a trabajar ahora. Vaya, por eso, esos balones son para los niños que trabajan. Y ya me lo me dieron. Ya me lo dieron. Para el año pasado. Hasta de cuero te he dado, Aldair. No, se me escuchó, dice. No, se me escuchó, dice. No, hombre. El patrón se le ha jodido los cascos, dice. Le va a dar a su patrón o no? Sí. 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 Por eso, por eso les digo. Ey. Ven que le han pinchado. Está mintiendo. Y no ayer hemos estado jugando pelotas con la pelota. Está mintiendo. Está mintiendo. Está mintiendo. Pero los niños que venían de trabajar hoy no los he visto. Pero no he visto a los niños que vienen de trabajar. Por eso. Por eso. Por eso. Es lo importante de buscar a los niños. Aquí ve Jordi. 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 Jajaja. Jajaja. Aquí ve. Miren pues. Ey. William. A este bichito grande le den un balón. Este de rojo. El de rojo le den un balón. A ese bichito le encula jugar pelota. Sí. A él le encula jugar pelota. Ah. Sí. También le gusta jugar pelota. No, pero es para los niños más grandes. Es para los niños más grandes. ¿A dónde? Sí. De todas formas, aquí se tenían que caer los cuatro balones, William. ¿Ah? De aquí se tenían que caer los cuatro balones. Vea quién es el otro. Es que ahí es ligero. Es que está muy pequeño. Un paraboto ahí es un carro. ¿Qué? A mí un avión me tocó. ¿Un avión? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Por qué se guarda el avión? Jajaja. ¿Y eso? William. Randy necesita dos para unos niños que no están acá, dices. Pero Randy, decirle si para niños o niñas. ¡Ey! 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 ¿Para qué son Randy? Sí. Dos niños creo que son. ¿Dónde vieron? ¡Ey! 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 ¿Ustedes? ¿Ya estuvo? No. ¿No les han dado? ¡Miren cómo tienen las pelotas! ¡Allá las miren! Nadie están jodidos. Es que las pelotas son más sencillas. Pero les digo una para que jueguen. Sí. A él ni le gusta prestarlo nunca para acá, pues a la llevan. Sí, porque a él no le gusta cuando las pincha. ¡Ahí sí! ¡Ahí sí son locos!